Elimine las arrugas de cara en tan solo 10 minutos con esta mascarilla natural. Todos queremos una piel joven, sin embargo, cuando envejecemos, nuestra piel se vuelve naturalmente menos elástica y aparecen más arrugas. No te preocupes, tengo una receta que puede ayudarte a eliminar las arrugas y hacer que tu piel luzca más joven. Solo aplica esta mascarilla en tu cara por 10 minutos, luego enjuaga con agua y disfruta de los resultados. Veamos la receta que te ayudará a tener una piel hermosa y sin imperfecciones. El primer ingrediente de esta receta es el plátano. Los plátanos son ricos en potasio y manganeso, que son elementos esenciales para que tu piel sea suave y saludable. El manganeso ayuda a aumentar la cantidad de colágeno en la piel. El colágeno es una proteína producida por las células de piel que suaviza la piel y elimina los signos de envejecimiento en la cara. Además, los plátanos también son ricos en vitamina B6 y algo de vitamina C. La vitamina C se está poniendo cada vez más popular en productos para el cuidado de la piel, como humectantes, sueros y pánzamos. Esta vitamina esencial ayuda a reducir la aparición de manchas oscuras e ilumina la piel, al mismo tiempo que estimula el colágeno y suaviza las arrugas. Además de aplicarte una mascarilla de plátano, también debes comer plátanos unas horas antes de acostarte para dormir bien por la noche. Todos sabemos lo esencial que es una buena noche de sueño para mantener una piel saludable. Los plátanos son ricos en potasio, tritófano, vitamina B6 y fibra, todo lo cual puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Ahora, tomá un plátano y pelanlo. Cortáñen plátano en trozo pequeños. Pon los trozos de plátano en la licuadora. Enciende la licuadora y mezcla los plátanos hasta que quede suave. Luego, toma una cucharada de puré de plátano y ponlo en un tazón. A continuación, debes preparar la mien. La mien es excelente para combatir en envejecimiento porque contiene muchos antioxidantes. Cuando usas la mien por vía tópica, sus beneficios antioxidantes pueden combatir los radicales libres y proteger tu piel de daño. Los radicales libres son los principales culpables en envejecimiento de la piel. Estos radicales libres destruyen los niveles de colágeno en la piel, lo que provoca arrugas y flacides. Al combatir los radicales libres, la mien mantendrá tu piel joven por más tiempo. Además, la mien tiene propiedades humectantes que ayudan a retener la humedad y previenen la bebida de agua en la piel. Es posible que no sepa que la piel seca es muy susceptible al envejecimiento, especialmente al envejecimiento prematuro. Por lo tanto, la hidratación es esencial para prevenir los signos del envejecimiento. La mien es un excelente hidratante natural para nuestra piel. Ahora, agrega una cucharada de mien al tazón de puré de plátano. Bebe para combinar los ingredientes. Tu mascarilla anti-envejecimiento está lista. Antes de aplicar la mascarilla, lávate bien la cara. Luego, aplica la mascarilla por toda la cara. Deja toda la mascarilla durante unos 10 minutos para que tenga tiempo de absorber y nutrir la piel. Después de 10 minutos, lava la mascarilla con agua. Instantáneamente tendrás una piel suave y flexible. Haz esto 3 o 4 veces a la semana para obtener mejores resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!